Bien, estamos de vuelta para el final 7. Vámonos. Hacemos un pequeño corte. Vamos a darle al final 7. Eh, eh, eh. Vamos. Vamos a darle al final 7. Vamos a darle al final. A ver, vamos a dejarme hacer el post. Vamos a darle al final. A ver, empezamos. Ah, si, no do elevador. Vamos a curarmos primero. No. No. Un ether para cloud. Vamos a ver. Vamos a checar las materias. Vamos a ver como estamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, no puedo ir por allá. Ok. Vamos a ver. 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 ¿Há? ¡Ahí está. Ohhhh! De la mesa. Me va ajar. Solo. 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 Lorda, oi сек planea. Ai que está, exhala. Todo lo que está? No, no, no. ¡Puede! ¡Buen, bien, bien! ¡Puede! 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 Para ver, me deses morir. No quiero el dinero. ¡Puede! 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 ¿Puedo ser tuyo? Soy un hombre de sueños modestos. Descubrirte a ti de 70 hectáreas me da bien. Pero no todo el camino. Quieres algo más, ¿no? Más que esto aquí. Habla conmigo de nuevo como me conoces. Barret, parla! ¡No! 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 ¡Tenias a pasar en televisión y decirles. ¡Micordas lo que haces para Sector 7! ¡Que haces las personas que destruyaron las personas! ¡Otra vez! ¡Tenias a decirles la verdad de Avalanje! ¡Que Avalanje no es Wu-tau o nadie. ¡Que Avalanje... Esa es la lucha contra la gente, la planeta, que nos luchamos para llevar a Shinra a cabo de sus pecados. Esa es la Avalanche, los ratos malos, que trajeron a Goliath. Te diga eso. ¿Es realmente lo que quieres? Para que tus nombres se acercan? Eso es lo que más importa a ti. ¿Es más que cerrar los reactores, más que el futuro del planeta? ¡Dame! Estas mentiras a ti mismo, incluso ahora. La verdad, la justicia, la honra, la libertad. Vain indulgencia a todos. Imagina esto. Imagina un mundo sin Shinra, sin energía de Mako. Energía. Un mundo impotente. Ahora imagina un desastre natural. ¿Quién ayudaría a las personas? Ajudarles a recuperarse y a reconstruir? Tú. Con su mundo antiguo, ¿tendrán a ti por lo nuevo? Te daré una oportunidad. Una última oportunidad para considerar lo que tus principales realmente valen. Pero ten cuidado que el tiempo es de la esencia. ¿Y qué en ti, señor presidente? ¿Qué son tus principales principales? ¿Qué principales? ¿Tú entendiste incluso una palabra de lo que te dije? Sé lo que quiero y lo tomo. Lo tomo adentro de lo que sea que pueda y descargo lo que no puedo. No hay lugar para sentimiento o la maldición. ¿Qué tipo de Mojo Nerot? ¿Qué tipo de Mojo Nerot? ¿Qué tipo de Mojo Nerot? No hay lugar para ser un gran maldición. Ah. Ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Barrett! Aquí vienes a pelear, maldita sea. Esta es la fuente de todo. No tiene debilidades, resiste ataques mágicos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Auch! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la madre sonrudo! ¡Suscríbete! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 Ah, vienen los tentáculos ahí. Ajá, así no le meto a monstruos. Vámonos y sigan. Puedes hacerlo. Vámonos y sigan. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ya no puedo matar? ¡Ah, maldito! ¡No, no puedo matar! ¡No, no puedo matar! ¡No puedo matar! ¡No puedo matar! ¡Auch! ... ¡A toda madre! ¡Qué metetecho! ¡Está muy bueno! ¡Ya nos traigan! ¡Ya no están jugando! ¡Ya no están jugando! ¡Ya no están jugando! ¡Espera para ti! Están muy buenos, la neta, compras seguras de por si no eran, pero ahora no es más. No lo mato. Ahí viene lo mejor en cuanto a música. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, Edith! ¡Corre! Aquí es donde se pone bueno la música. ¡A la madre! ¡Qué rolón! ¡Ni central! ¡Ni central! ¡A la madre! ¡Ni central! ¡Venga! ¿Por qué te llevas tú? ¡No, no! ¡No, no! ¡Ouch! ¡No! 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 ¡Espérate! ¡Corre, corre, corre! ¡A ver! Vamos a curar a Flam! ¡I'll take care of you! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí! ¡Ouch! ¡Ya son-o-o-o-o! ¡Ya son-o-o-o-o-o-o-o! ¡No se puede! ¡Auch! ¡Mira pues! ¡Auch! ¡No, no puede ser! ¡Levanta teclado! ¡Auch! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez de esa madre no! ¡Ay! ¡No puede ser que me he interrumpido el hechizo! ¡¡No! ¡Quítate de ahí! ¡Uah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Espérense, malditos agujeros negros en el piso. ¡Ouch! A ver. ¿Qué ocurriste? No, ahora se puso en medio. ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Sephiroth! ¿Dónde vas, maldito? ¡Suscríbete! 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 y también hicimos nuestro escape. No puede ser. Quijote es su madre. Si no es Rufus Shinra, iré a su trono mismo. Si. El duelo. Voy a comprarles un poco tiempo. Puedo estar aquí. Puedo estar aquí. Barret. Te puse. Por favor. 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 Yeah, get ready. I see you. No holding back. You need a lightning. Damn, my little guy. Damn, man. No puede ser. Ah, qué tramposos. Y un maldito desgraciado atacando a distancia. You son of a bitch. Everyone okay? Let's get this over with. Nothing else. Yeah. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Calling fire! ¡Going in! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Auch! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Let's do this! ¡No holding back! ¡Let's do this! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. bro,bro,bro,bro,bro,blog,bi,ball,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog,blog...blog,blog,blog,blog.blog ¡Vamos! ¡Ouch! ¡Let's try that again! ¡Vamos! 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 Yara sí, maldito. ¡Suscríbete al canal! Tienes que ser mejor que esto, si vas a jugar al héroe. Y Latifah salvándonos. ¿Crees que se pueden manejar de su propio? Tienes que verlos en acción. Sabes que pueden. Además... ¿Qué fue eso? Tienes que creer que tienen que hacer. Espero que. Tienes que... Hey. ¡Muy bien! Tenemos que ir a Bane. ¿Qué, Red? Get down! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Todo está bien... ¡Barren! ¡No de nuevo! ¡No de nuevo! ¡No puedes parar de me! ¡Para Biggs! ¡Para Jessie! ¡Tifa! ¡Y Barret también! ¡No! ¡Lo siento, Cloud! ¡Para decirme que hice una diferencia! Necesitamos recalibrar la materia para la siguiente pelea ¡Ey! ¿Estás en una pieza? ¡Sí! ¡Algozado! ¡Mmm! ¡Sí, pero si... ¡Eneinigo acaba de llegar! ¡Oh, ¡Yú debes estar conmigo! ¡Oh, ¡ECLOOO! ¡Eleетьé de esta pelea! ¡Recuerda! Ah, estamos en el piso 58, todavía no estamos en el piso 58, todavía no estamos en el piso 58. No dice nada. No, no, no. La alta de menos, ahí es materia. No materia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, güey, está muy ver Kath ça . ¡Ay Showzt! ¡Gliz! No, si te hago esa madre, quítate de ahí Wt Merl Ok Sí, la neta está muy cabrón Galux La neta está muy chindo mal A un lado Ouch Perseria no está mal Pero Si se queda muy atrás Al lado de Por ejemplo Vesperia para mi me encantó Es que Perseria ¿Cuál será el problema con Perseria? Para mi la falta de exploración Está de la chingada Está muy de la chingada la exploración ¿Un enlace? Ah, se movidó ese ataque Bueno, si para lo que prometieron No se ve No se ve Así es mi turno? Ah, y está con tu droga A mi me gustó Berseria por los personajes, pero la historia estaba bien, pero como RPG la neta no. ¡Ah, maldito! Ok, si sirvió en la luz. ¡Ah, maldito! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ok? ¡One más shot! ¡And catch! ¡This one's for you! ¡Get ready! ¡Go on! ¡Why don't you lead the way! ¡Need my help, do you! ¡Sup now! ¡This one's for you! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡So it's my turn! No hay donde cubrirse Ya lo destruí todo No puede ser Nos dio a los dos Chale Chale que chafa Íbamos bien Pero no me puedo descuidar de esa manera Destruyó todo Ya no había forma de esconderse Lo peor de todo es que le puse a Barret enfrente No, esta pelu me va a tomar mucho tiempo No, esta pelu me va a tomar mucho tiempo No, esta pelu me va a tomar mucho tiempo No, esta pelu me va a tomar mucho tiempo No, esta pelu me va a tomar mucho tiempo No, esta pelu me va a tomar mucho tiempo No, esta pelu me va a tomar mucho tiempo No, esta pelu me va a tomar mucho tiempo No, esta pelu me va a tomar mucho tiempo No, esta pelu me va a tomar mucho tiempo No, esta pelu me va a tomar mucho tiempo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto es el poder de la playa! ¡Dale el helo! ¡Dale el helo! ¡Dale el helo! ¡Dale el helo! ¡Los pas surveillance! ¡Dale el helo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Estás fuerte, ¿vale? ¡Tagging out! ¿Need my help, do you? ¡Como ato, tu heart! ¡Fan! ¡Pip my scissors! ¡Oh, gotta love it! ¡Still! ¡Pip my scissors! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Lanta, ¿Qué estás haciendos? ¡Lanta! ¡Lanta! ¡Suscríbete! 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 ¡Es una cuestión de que trató! ¡Al menos tiempo heitude! ¡Oh, no! ¡indajdita la tensión! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mince. Voy a tener que acortar el stream porque están cayendo rayos aquí siempre, pero a ver. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar los otros. Mince. 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué es todo esto? ¡Vamos! ¿Hay algo mal, señor? ¿Quién? ¡Vamos! Nada más que antes de eso quiero ver si al salirme abruptamente no pierdo el avance, si lo perdí, pero yo ni modo, tendré que jugarlo offline, o mañana me lo chuto todo en el stream maldita sea, maldita tormenta según no iba a llover, y si llovió hay ya son las diez ok no se perdió nada entonces, vamonos vamos a acabar el stream a los a los que se dieron una vuelta a todos los que estuvieron, y nos vemos recuerden siempre sean hardcore nos vemos vamos 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 vamos